¡Buenos días! ¡Buenos días! Venimos aquí a la Burlington a comprarnos, bueno, a comprarme yo algo. Comprarme algo porque a ustedes no les voy a comprar nada. A ver con qué salgo. ¿Qué te encontraste, mami? Ya salimos. Traigo mi bolsa. Solo que mi viejo se vino al carro. Mi viejo se va a quedar con Briana. No nos quieren acompañar a la Goodwill. ¿Va, mami? ¿Ah? ¡Vente! ¡Bye! ¡Bye, Tania! ¡Ándale! ¡Ahí viene un carro! ¡Ándale! ¡Ahí viene un carro! ¡Ándale! ¡Ahí viene un carro! ¡Vamos a entrar a ver qué encontramos, madre! ¡Métete, métete! ¡Métete! Güey, carro, carro. ¡Páquela! ¡Oh, va a dar una donación! ¡Ah! 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 Entonces, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Alguien me está estrenando? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Dale así! ¡Remojo! ¡Ni me lo diste! ¡Remojo! ¡Remojo! ¡Dale! ¡Remojo! ¡No manches! ¡Si me lo diste! ¡Jajaja! ¡Venimos a buscar un Geocatch! Que está cerquita de la guagua. Allá fuimos. Y... Ha caído un Geocatch. Ah, va a estar en la caja. Va a estar aquí, ajá. Cuidado que eso tiene luz, mami, eh. Mi hijo, cuidado. ¿No? ¿No? No. ¿No? ¿Ves ahí, no? No, no le hagas ahí, madre. A ver el mapa. Madre, vas a mami. ¿Qué tamaño es? A lo mejor está aquí adentro. A lo mejor. No lo miro. No se ve de nada de aquí. No se ve ahí, mami. ¿Dónde dice que está? A ver. No se ve ahí, mami. ¿Dónde dice que está? A ver. Aquí. ¿Qué tamaño es? Mystery. Oh, mystery size? Ajá. Dice que está como aquí, pero va a estar como ahí o allá. Aquí o en aquella esquina de él. No, aquí. Pero como no dice qué tamaño es. No. No. De este lado nadie ha buscado. Sí, yo sé. ¿De este lado? Sí. Ups, no hay nada. ¿No? ¿No está aquí adentro? Sí. ¿No está aquí adentro? Ahí. No. Todos andamos buscando de este lado. ¿Solo, Briana? Anda allá, mírala. Aquí. Ahí ya revisó papá, mami. Y acá Natalia buscó también por ahí. Miren. Ya buscamos ahí, en ese poste. Allá. Abajo de allí. Y allá también. No encontramos nada. ¿Vá, mami? ¿Qué, mi amor? No. ¿Pero de aquí? ¿De qué, mami? No sé. ¿Con camino? Mucho. ¿En la mañana no te dolía, mami? Ve como he estado caminando mucho. No estoy bien. Ajá. Mírala. La otra chiquita ya está. Ahí quédate. Ahí quédate. Ahí quédate. No, mi hijo. Si no, ya... ¡Vámonos! No sé que está ahí en escondidas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pues no... No miro nada obvio que... Más que esos lugares donde buscamos. No está ahí. No está ahí. En el otro chico. No. No sé que venía ahí ya. Y es que... Ese es de luz y acá también es de luz. No, no creo que allá vaya a estar. Ay, se me está aflojando. El moquillo. Cuenta, mami. Vámonos al carro, mi amor. Ya. Ya, pues no lo encontramos, mami. No lo encontramos, mi amor. Pasa para acá que viene un carro. El carro está acá, mami. Vente. A ver, de este lado no revisamos. Sí. De este lado no, ¿verdad? No. Vamos a ver si está madre. Dice que estaba lleno de... de arañas. No se ve nada. Acá. Tampoco. No, ¿verdad? No, no es el que está cerca. Ok. Vamos a ver si encontramos otro. Esa señora se me queda viendo. Si eres tan loca, ¿qué onda? ¿Qué onda? Con esta vieja. A ver. Esa es allá enfrente, ¿verdad? Esa es enfrente, sí Ok, vamos para enfrente El hijo y las niñas se van a bajar ¿Tú no? No, mi amor, aquí las espero Ok Pero estamos bien seguros que está ahí Ahí está Segura, 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 segura ¿Sí? Ándale Esa está más fácil Ay, huele a comida ¿Verdad? 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 Mira Esos son todos Mira, ya hay como tres logs Este viene desde el... ¿Verdad que me pido? ¿Ya lo dejaste? Desde el 2000... No, 12, 2 del 2010 Wow Hay gente Es lleno, mami Tengo prendidas las fotos, las luces Agárralo 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 Porque se va a moler Este ya está lleno Mira Sí, ¿Eso también? ¿No hay otro? Se muestra que este es el nuevo ¿Verdad? No, aquí Aquí A ver, mami Ahí No, ese es el original O ese es el 2014 Va a ser este Agárralo 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 Esa es toda la gente Que lo ha encontrado Como que alguien vino a dejar este Porque no es igual que estos Mira, el último El 7-22 del 2017 ¿Y hoy qué es? ¿26? 26 26, ajá De 26 12-26 Ya, Brianna Ya dejó la La piedrita Ok También nos vamos a enseñar Un nuevo baile Ok A ver, mami Así Ok Mira, vete más para allá En un carro, madre Allí Allí Una, dos Así Ok ¿Y luego? Y luego Y luego más rápido No puedo No A ver, madre Otra vez Ok Vámonos Vámonos ¿No se quieren bajar Estas eufemias? Ándale, madre Venimos de esta tienda A comprar este Una placa Para un enchufe Que está en la sala Y Solo está el hoyo allí Ya como mañana va a llegar el sofá Mañana va a llegar el sofá Y la necesito Ya salimos de la tienda Fuimos a comprar este Miren Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para tapar un Un enchufe que está en la sala, mami Y había estado con este hoyo allí ya rato Entonces Como mañana Si Dios nos da licencia Nos llega el sofá ¿Quién está emocionada? Nada ¿Nara? ¿No estás excited del sofá? Sí Yo también Y sí Este era lo único que venía Que fuimos a comprar allí a la tienda esa ¿Qué? ¿Qué, Brianna? ¿Nara? ¿Nara? A ver, mami Enséñame Enséñame tus zapatos de la Goodwill Oh Ok Entonces Yo estoy queriendo como para mujeres Pero Ya estás comiendo gomitas, ¿verdad? Miren Estos Negros Están casi nuevos Mira O están nuevos Yo no miro O se mide Como que lo usaron una vez Dos veces Si acaso Sí Es de cola de mujeres Sí Son Seis Mi Mocimo ¿Quién sabe? Lo agarramos ¿A cuánto, mami? Ahí está el recibo adentro ¿Cuánto nos costó? Tres Algo Ahí dice abajo, mami Tres 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 Veintidós En los zapatos Mételo ahí, mami Oh, son Kids shoes Sí Y este También fuimos a cambiarle Unos zapatos a Tania Porque no le quedaron Y se agarró ¿Cuál es, mami? Un white Converse Y unos Roxy A ver, enséñame Unos grises Estos se agarró Entonces, este Fuimos a cambiarlos Y estos son mis favoritos Son de Converse Son un tamaño más grande Y estos también Un tamaño más Madre, es que ya estás bien patona No soy patona Ya estás bien patona, mi amor Ah, y se agarró estos Sí Va con todo Y va con esta Está bonito, mi amor Me gustaron No con Torre A ver si está Torre roja Va con esto Torre roja Sí Y eso Y eso va con esto Y mi viejo también ya nos puso Puso Este que me regaló a mí Le puso uno a sus llaves Y a su cartera Y a mí también me puso Ese de las llaves Y el de la cartera Mira Mira Es como una Tarjetita Y se mete dentro de De la cartera ¿Por qué no le echas gas? ¿Por qué te estoy esperando? ¿Tú me dijiste que tú Me ibas a echar? Oh Tenga Ok Vamos a echarle gas A la ven Y ya nos vamos Para la casa Bueno, ya le está echando Mi viejo Está enojado Se enojó Se enojó Y Mis favoritos Jalempeños Y Pero Sí Me acuerda Yo Yo me comí Un Big bag ¿Eso no te pica? No ¿No me lo puedo comer? Comer ¿O todavía no tiene nombre? Sí Ok 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 mami Ya ahorita le hablaron también a mi viejo De Del sofá Porque Tenemos que estar aquí en la casa Para cuando llegue Que tan pesado Que tan pesado vaya a caer la nieve Y Sunday O para año nuevo Pozole Pozole mi amor Pozole madre ¿De quién es el La comida favorita Al pozole mami? ¿De quién es la comida favorita Al pozole? ¿De quién es la comida favorita? ¿De quién es la comida favorita? ¿De quién es la comida favorita? Ok Pues ya nomás paramos Ya acabó mi viejo de chargas Ya nos vamos para la casa ¿De qué se siente cuando tú no quieres Que se siente ¿De qué se siente? Miren Si me quedan todavía tamalitos Yo pensé que ya se nos iban a acabar Me quedan 5 8 10 14 14 tamalitos todavía quedan Y Mi viejo se fue al correo Porque se le olvidó mandar La cámara que estaba vendiéndola otra vez Se fue a A mandar la correo Y así es como quedó La plaquita esa Que Compramos para ponérsela ahí Tuve que usar los tornillos viejitos Que Que estaban ahí puestos Porque los nuevos estaban bien chiquitos Y no alcanzaban Pero miren Les quiero enseñar rapidito Lo que Compré en la Burlington Para mí Quito esto Pero me hace Voy a agradecer si las niñas están bien ¿Están bien, mami? ¿Qué hacen? ¿Qué estás haciendo? Nada Está muy sospechosa ¿Están bien? ¿Están bien? Casi están bien Ah, sí ¿Tienen como fruta? ¿Fruta? Sí Espérame ¿Qué quiere fruta? ¿Qué quiere fruta? ¿Qué quiere fruta? No se los echar No se los eché al caldo Voy a coserle Sus tres elotes Para hacérselos Con limón y chile Y miren también Esta es la que me regaló Mi viejo de navidad Nutribullet Está chida Ya la usé Bueno Ahorita les pico la jicama A las niñas Pero Déjenme les enseño rapidito ¿Qué es lo que agarré? No agarré muchas cosas Esto no porque Esos son choninos Choninos Y esos también son choninos Ok Agarré Déjenme dejo el celular aquí Agarré Esta Esta Tiene los hombros Destapados Destapados Y es de manga larga Y es una Tela bien suavecita Esta es una También agarré Esta Me gusta lo que dice ¿Qué dice de abajo? Superhero I am Superhero Y está bonita porque Está como abiertita de acá Y tiene el corte como en U Así Está bonita Y también este Otro suetercito No me había fijado Pero casi todo Gris Mami Este ¿Qué dice? Happy Happy También es un suetercito acá Bien ligerito Nada extravagante Muy bien sencilla Bien sencilla Playeritas Y ya Mira Esta Es ¿Qué talla es esta? Es Chico Pero es como de esas que están bien bien flojitas Y esta la quiero también como para andar aquí en la casa nada más Y también abajo tiene el mismo corte que tiene la otra gris del pan Tiene el mismo corte Y este Este es un pan con dos rayitas blancas a cada lado Y tiene bolsitas Y de abajo tiene este como tipo cinto abajo Quedan ajustaditos Y este ¿Qué más? Oh Esta Esta También sencilla Nada extravagante E igual Exactamente en el corte abajo como Uh Entonces también Por eso se me hizo bonita Y la manga Es un poquito más larga de lo usual Con las dos rayas blancas Y una bolsita aquí Hasta les digo cuánto me costó cada cosa Por si quieren saber Y me compré también esta Para exfoliar el cuerpo De esta yo he estado usando la misma Pero para exfoliar la cara Y es bien buena Me gusta como te deja la cara después de que te la exfolias Y si La vi esta ahí en Burlington En frasco más grande Y pues la quise agarrar Pues si Y además pues me compré más Dos pares de choninos Y Dos brasieres Y este Si Esta me costó $5.99 Es este precio de este lado Este no $5.99 Esta blusa me costó $8.99 El pants De las dos rayas blancas Me costó $7.99 Esta Me costó $9.99 Este suétercito que dice Happy Me costó $10.99 Esta me costó $7.99 La del panda Y esta Y esta suéter Me costó $12.99 Y ya Pues lo demás Pues ya Eso no se lo voy a enseñar Y si Es lo único que me compré No compré mucho No compré mucho Pero si quiero usar esta A ver que tal Para el cuerpo Y ya muchachos Ya vieron que le compré Los tenis negros En la Tena de segunda Y los otros dos Que les fui a cambiar Porque no le quedaron Aquí están Estos Costaron $3.99 Algo así Más o menos Y ya Es lo único Ya Mi hijo se fue al Al correo ¿Qué mi amor? No me quiero A esta ¿Te quieres ir a acostar Un rato? Si no No Pues que se meta Madre Están jugando afuera Con sus walkie talkies No me quiero a meter No me quiero a meter Ok Te quedas aquí abajo Conmigo Ok ¿Todo yo a meter esto? No Puedes estar aquí jugando Pero aquí donde yo te mire Voy a estar en la cocina Ok ¿Ya tienen hambre mami? ¿Quieren que les prenda El caldito? Ok Es el único caldito Que nos queda Mira Ayer lo metimos Al refri Y Todo esto blanco Había una nata Arriba Del caldo Se la saqué Entonces Era toda la grasita La carne Pues se la saqué Y Lo que le pude Pues sacar Lo más que le pude sacar ¿Ya llegó tan rápido Tu papá? Bien Y ya Entonces Este Déjenme les caliento El 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 caldito El caldito A las niñas ¿Ok? Para que ya Coman Ya les preparé La jícama Esta es Brianna Con la de tajín Ahí se la voy a dejar Porque Se está bañando Y esta Esta tiene Este tiene El chilito Del O sole No Del caldito De res A ver mami ¿Y cómo? Nada Nada mami A ti te le puse El chilito Que le pusimos Al caldito ¿Eh? Ah ¿Sí? Ok A ver ¿Qué vale? Nada Ese chile Es puro chile De árbol Ese ¿Qué tal madre? Está de moda ¿Y sal? Está rico Está rico ¿Está rico? Gracias mami El outfit Del día Del día Ok Me voy a dejar A este A estar calentando El caldito Mami Ok Ok Ahorita que Brianna Se salga Le dejé su jícama En su cuarto Ok 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 Ya les dio Hambre Gracias a las niñas Sí Mira ¿Quién hizo eso? Yo no Yo no Ha de haber sido Tu papá Madre ¿Quién más? Más que tu papá Vamos a Bueno Las niñas Van a comprarnos Yo todavía no tengo Hombre Mira Te voy a servir Este te va a gustar Ajá Este me gusta Mamá Sácale ese hueso No me le sirvo Mira Para que vean Que tanto de chile Come esta mi amor Unje ¿Eh? Ni pica ma Madre si Pica mi amor Huele picoso Pero no está Ay Está fe ¿Qué crees? Y a Brianna A Brianna le sirve Un poquito más verdura Porque casi no come carne Brianna Mami ¿Este pasito está bien? Sí ¿O te pongo más? Mami ¿Así está bien? Sí ¿Por qué crees? Qué madre Puse mi Mi clock backwards Ay madre Ay madre Hay que comer De las niñas Está adentando Y ya está rojo Esto ya está Madre es que le echaste mucho Ya está rojo Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ok Ay se le puso bien Corre Y a Brianna Está bien Calmado ¿Bien qué? Calmado ¿Calmado? Ajá ¿Ya te la arreglas ¿Ya te la arreglas mi amor? Sí Seguro que tengo que poner esto Como ya se bañó Se quitó el reloj Para Bañarse Vámonos mi amor Porque a ver si se pone jabón adentro Pues sí mi amor ¿Qué madre? Con cuidado Me voy a bañar Ajá Ok ¿Qué tal? ¿Picoso? Poquito Poquito ¿Te lo vas a acabar bien o qué? Así ¿Estás bien? Así Así Ay ya se la arreglar Así Madre que Primero te la pusiste al revés Miren El hoyo Pero mañana Si Dios quiere Va a estar en su pan Yo me voy a subir un ratito A editar un video Que El video de ayer Ayer y antier Los voy a juntar El video de ayer El domingo y lunes Los voy a juntar Y Es el que voy a editar ahorita Entonces Lo que las niñas comen Yo voy Y edito ¿En qué mami? Te la arreglaría Y aquí Ajá Me voy a subir a editar Mi amor, ¿ok? Ajá Un besito ¿Qué es eso, mami? Es como un machine ¿Qué? Un machine Yeah I just put water in there Ajá I just open this Ajá One 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 Come out Este Invento Sí 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 Y eso es un invento de ustedes Sí 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 So que es como una agua para que sea Oh Oh El Dream Sí Ay 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 Si me atoró el gallo Yo me puse este porque Es el suéter de mi viejo Como ¿Cuántos años tienes con este suéterito? Como Como 20 Y yo iba a decir como 8 Dice Como 20 Ay Ay Ella sí Susy Invento Ándale Ándale ¿Ahora quién va a limpiar allí? ¿Y me anda? Prende la luz mami de allí mi amor No Ok Google Mi abuelo es Ah Ah Ok 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 Hasta ahí es espanto Ok Google Mi Living room Light Ah Es que no le cantes madre Ok Google Dijiste my room No Esa ya está off Pero Prendelas Ok Google My Living room Lights On Ok Turning Three Lights On Ok Ok ¿Quién está emocionada De que mañana va a llegar a la sala? Uh 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 Ok Suscríbanse La campana Comenta Para más publicaciones Ah Tom Suave Y No Se cuidan Se romen a gusto Bien a gusto Ok Ok Luego Y Nos vemos Para La Próxima Bye 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 ¡Gracias!